Música Señoras, señores, me quito las gafas que ya va siendo hora y hemos vuelto ya estamos aquí en el Dublín de nuevo casi un mes sin venir por aquí porque yo me he ido de vacaciones con mi familia y estuve trabajando una parte del tiempo pero me he ido 20 días y la verdad es que las he disfrutado se me ve mi tez morena y bien trabajada y hay fotos por ahí en Instagram, en Facebook de clara demostración de que he estado en la playa y se me ha quitado la marca de los calcetines de golf algo muy importante en mi vida me he traído y estoy siendo acompañado por una persona que ya ha estado en este programa y que ya ha estado en otros buen tipo, buena persona buen jugador de golf un emprendedor nato y le he traído aquí porque además me cae muy bien y os llevo muy bien ¿Qué tal estás Ramón? Muy bien, igualmente todo lo que me dices la verdad es que muy bien vuelta de vacaciones yo ya las tengo un poquito más olvidadas pero bueno, la verdad es que muy bien y sobre todo, como dices, con muchas ganas ganas, sí de comenzar una nueva temporada porque para mí siempre parece que empiezan en septiembre más que en enero y bueno, con las sorpresas y novedades que vengo a contarte Eso es, Ramón Álvarez es un buen profesional de golf un buen jugador de golf y sobre todo es un hombre que se mueve y que busca crear cosas nuevas y has creado una, ¿no? Run and Golf Me dices que es Efectivamente Bueno, Ramón Álvarez es un nuevo experimento proyecto, una nueva forma de competir que bueno, se ha ido creando a base de conocer a una parte profesional del equipo que son el matrimonio el club de corredores de las tablas y a partir de empezar a hablar con ellos y de ir aunando los deportes pues llegamos a este modelo que hemos pensado, que ahora te explico más detenidamente de Run and Golf Si no, me lo vas a contar es curioso porque el último programa que hicimos aquí antes del fin de la temporada fue con un matrimonio que también son corredores él es entrenador nacional su hijo es uno de los grandes corredores efectivamente Javier de Mora, que es un compañero mío de carrera y un gran amigo personal Y el programa Y... Tranquilo, es que vamos a ir trayendo más deportes ya les anticipo que va a venir más gente profesional del baloncesto perdón, más gente del baloncesto muy profesional que ya les iré contando y no solamente de Madrid sino también de Galicia y de otras zonas de España Entonces, por eso esta combinación que has hecho tú a mí me parece súper interesante aunque yo no voy a correr porque te comentaba que a mí me molesta la rodilla corriendo me da miedo porque tengo una operación de menisco tú también, que me lo confesabas ahora Sí, hace un latín te comentaba como, bueno, no hace ni un año en navidades del año pasado sí, pasé por el quirófano por, bueno, una rotura de menisco pero bueno, ya puedo decir que estoy prácticamente recuperado del todo y otra vez, aparte de jugando al golf que no siempre ocurre pues intentando correr un poquito para ponerme en forma así que, y bueno y si quieres pasar te cuento un poquito la gran idea El programa es tuyo y los oyentes estoy seguro y los televidentes que son muy importantes como te comentaba deben conocerlo deben conocerlo Bueno, pues como Mariano sabe yo vengo de una de las familias de golf tradicionales de este país y llevo jugando al golf pues desde que tengo 6 años y bueno, me pasé a profesional hace ya unos cuantos también quizá demasiados No, no digas la cifra que luego se sabe todo Y como él comenta pues con un carácter muy emprendedor y muy innovador Sí, siempre, siempre Yo te he visto muy emprendedor Siempre mover este nuestro deporte golf y darle otras vías Entonces hace un par de años monté Golfers que es una empresa en la que nos dedicamos a hacer básicamente torneos y eventos de golf hago campeonatos torneos para jugadores amateurs muchos fines de semana participo y llevo la dirección técnica del Chefs & Golf que acabamos de hacer a mediados de julio Muy interesante ese torneo tenemos que hablar más en detalle luego en la segunda parte Chefs & Golf es un torneazo que ya hemos hecho en Madrid hemos hecho en Valencia hemos hecho en La Rioja y bueno a que acuden todas las grandes estrellas Michelin del país y bueno y el último que hemos hecho fue también a finales de julio el décimo la décima edición del del gran program de Augusta Golf Calatayul que siempre estás ahí intentando estar en todos los sitios y bueno y entonces en Run & Golf la historia de Run & Golf comienza aparte de golfers yo imparto clases en Golf Park Madrid en La Moraleja y allí conozco a una pareja fantástica que son Jaime Fernández y Laura de la Cruz que aparte de sus trabajos pues llevan y dirigen el club de corredores de las tablas en Madrid y bueno en concreto Jaime Fernández que es el director del club son también grandes aficionados al golf y empezamos a hablar y bueno y les comento como yo aunque no lo parezca digo por mi tamaño y envergadura pues he corrido e intento correr todo lo que puedo muchas carreras populares y empezamos a hablar de como nos gusta el golf el correr y demás y le empezamos a dar forma de como sería algo muy bonito correr jugar al golf y al mismo tiempo correr y como mezclarlo aunarlo para poder hacer una competición de golf y correr empiezo a mirar y a informarme y veo que en España está un poquito más de moda y se ha hecho speed golf que es otra variedad que no tiene nada que ver con lo que nosotros proponemos que tú me contabas es correr yo lo he visto alguna vez en el campo un tío con dos o tres palos corriendo pegando a golpe y seguida eso es y ahí lo que se trata es de en cuanto tiempo básicamente en el menor tiempo en el que puedas hacer los 18 hoyos corriendo este hombre llevaba tres palos si te dejan creo que la modalidad es que seleccionas tres palos de los de bolsa los que tú quieras y el resto le golpeas y a salir zumbando bueno es otra modalidad pero la nuestra no iba por ahí eso no es golf a mí no me gusta eso yo como os digo llevo jugando desde niño y me cuesta porque bueno pues cualquiera sabemos que requiere el mirar el pararte un poquito y demás y si voy corriendo yo al menos llego agotado a la bola y le daré como pueda o también lo hago de la otra manera pues se puede disfrutar de cualquier manera efectivamente entonces lo que nosotros proponemos es correr pero de otra manera juntos pero no revueltos vale es decir yo juego al golf mis nueve hoyitos modalidad estable como se ha hecho toda la vida en vez de 18 lo acotamos a 9 para que no sea eterno aquello y luego hacemos una carrerita de 5 kilómetros con la particularidad la gran particularidad que es dentro del campo de golf todos sabemos y conocemos los parajes de los campos de golf yo este domingo he corrido una pequeña carrera popular en Madrid que bueno pues no deja de ser correr entre edificios en calles asfalto no es lo mismo pero lo vas a hacer en la paisanera exacto iba a contar eso que la tercera pata de este banco se forma por mi parte con el golf Jaime Fernández y Laura con el club de corredores y entonces es cuando subo a hablar con Gonzalo Ruiz que como conoceréis casi todos vosotros es el director gerente de la paisanera le comento el proyecto y bueno la verdad es que le parece fantástico y me dice que adelante y le ponemos fecha y entonces antes de deciros la fecha os comentaba la modalidad es se juega en nueve hoyos luego nos cambiamos o no e intentamos correr digo intentamos porque ahora os explicaré intentamos correr o andar o completar cinco kilómetros por el campo de golf de la mejor manera que uno pueda porque estará el fenómeno que sale volando y estará el que no vuela tanto y lo anda cuando proponemos el modelo nos ocurre un poco de todo salen los corredores oiga mire que yo me quiero apuntar pero ocurre que yo no he tocado un palo de golf en la vida normal también y entonces bueno pues se nos ocurre la idea de que en lo que los jugadores de golf completan los nueve hoyos estos corredores reciban un clinic y se inician en el bonito mundo de golf con un clinic de dos horas dos horas y media que es lo que duran los nueve hoyos de golf entonces de esa manera de alguna manera enrolábamos a los corredores el clinic además hablo con mi buen amigo Simón Sainz que es el la figura ¿no? es un fenómeno aparte como persona y amigo jugando al golf bueno pues es el vigente campeón de de a que lo diga bien monitores asistentes de maestros y maestros de España lo ha ganado por dos años consecutivos y Simón me dice enseguida oye cuenta conmigo para impartir el clinic de golf y además me animo a correr después o sea que me hace me hace el pack completo y entonces los corredores estaba solucionado pero luego el problema que me encuentro más fuerte no es con los corredores sino con los golfistas que me dicen oye cuidadito cuidadito que yo soy golfista cuidadito con lo que vas a decir yo juego al golf yo juego al golf pero lo de correr vamos a ir como dice la canción despacito yo te comentaba y te decía la persona pero ahora no lo voy a decir un ex jugador de fútbol profesional golfista y además galés que me decía hace un año has dado muchas pistas si has dado muchas pero bueno se puede dar por perdido cada uno que busque y me decía yo ahora voy en boogie y me tengo que bajar a pegar la bola pero yo por mi me quedaba en el boogie pegándola yo me quedaba en el boogie si, si, exacto pues esto es un poco el problema que he encontrado con los jugadores de golf no, no es así que la mayoría o muchos me han dicho oye mira pues los tópicos que hemos oído siempre yo no corro ni delante la bola es una auténtica faena voy a pasar a un grado como no hay niños o pocos oyendo este programa es una putada de tal manera que a nosotros nos gusta sufrir a los jugadores de golf tú el primero entonces hablamos mucho el bug y tal pero cuando nos ponen en un momento delicado cuando llega el momento de que sea deporte cuando es el momento de sufrir en los torneos hay que sufrir ahí estamos se sufre desde luego es un sufrimiento diferente pero también está el problema del tiempo no puedes estar todos los días cinco horas jugando al golf por lo cual te montas en el bug y lo haces en dos horas o una hora y media deprisita a la oficina a la oficina a seguir y te vas tan contento con los golpes entrenados y como nuevo eso sí es verdad eso sí es verdad que el golf una de las pegas que tenemos y que vemos en los jugadores aficionados es la falta de tiempo o sea quien tiene cuatro horas y media cinco al día para jugar pero bueno eso eso es otra batalla es muy complicado entonces bueno lo que para solventar el problema con los golfistas pues el torneo no sea más run and golf pero lo que se les ha ido comentando a cada uno de ellos es que no hace falta que sea run podría ser anda anda y juega el golf es una buena opción cabe la posibilidad o no cabe la posibilidad no es necesario correr o sea el que quiera andar puede andar el que quiera volar puede volar y el que quiera ir como dando un paseo disfrutando del entorno de en este caso de la paisanera pues ole bienvenido o sea también y fecha que no lo has dicho todavía has dicho que ibas a decirlo pero lo has dejado para el final lo tenemos muy encima es el 23 de septiembre sábado en el club de golf de la paisanera para inscribirse bueno confío que vais a ver el programa y bien por linkedin o por cualquier por cualquiera de las redes sociales podéis contactar conmigo con nosotros no mándame un eso que me has mandado por whatsapp me parece que era mándame el cartel para compartirlo e incluirlo aquí y aún así lo digo muy despacio las inscripciones se pueden realizar en runnersgolfers arroba gmail.com pero como dice Mariano le mandaré información para que lo pueda compartir y así todo el que queráis o quiera apuntarse pues os esperamos encantados es la manera porque también todos somos vagos para estas cosas si lo ponemos fácil es más fácil lo dicho es un experimento un proyecto yo creo que puede ser muy divertido se ha cortado no está 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 esto yo creo que va a ser muy divertido creo que es muy novedoso igual que con Mariano siempre hablamos creo que hay que apoyar a los emprendedores las nuevas ideas tú siempre tienes ideas y además igual que a Mariano le agradezco y lo primero que me traiga aquí que me invita a venir para dar difusión al evento y demás ha habido y lo podréis ver en el banner digital que le mando a Mariano un montón de colaboradores a todos ellos pues desde la cerveza Yellow Cup tendremos mucha cerveza para todos que el correr no va a estar reñido como es una cervecita cerveza Yellow Cup las clínicas Cosme Clinic y bueno no voy a seguir porque al final me acabaría dejando alguien no, pero lo colocamos en el banner digital como bien decías y que lo vean y lo he dicho y sobre todo que muchas gracias el primero a Mariano que le tenga que hablar y a todos los colaboradores porque de verdad en estos momentos en los que emprender emprender siempre es difícil tener ideas pero en crisis es complicado es muy complicado y además cuando llamas a la gente por suerte tengo buenos amigos buenos compañeros porque si no cuando llamas a la gente y le hablas de una nueva modalidad todo el mundo vamos corriendo todo el mundo sí, sí centrarlo es complicado es complicado cuéntamelo y tal pero bueno espera hasta el de no mira que es esto y tal me gustaría si me puedes apoyar con producto y demás y bueno producto producto van ustedes a oír ahora en esta pequeña parada precisamente productos y servicios que realmente les van a interesar y que no quiero que dejen atrás la semana que viene vayan haciéndose a idea serán dos paradas de publicidad lo siento esto es lo que hay serán buenos consejos como hasta ahora pero es que gracias a ustedes hemos crecido y a mi hija que está pegando saltos por ahí detrás cuídense volvemos ahora tres minutitos nada más que tres minutitos y estamos de vuelta chao y sigues contando chao si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en Galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos escúchenos en la web juego guion interior punto es conoces notificaciones coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia josé enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además etna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiwán te lo vas a perder léenos en triple w punto coaching golf punto es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio aquí estamos de nuevo en el Dublin House que bueno no hay ningún sitio mejor que este no solamente en Guadalajara sino en el mundo mundial y aquí tienen que venir a comer a disfrutar y a sentirse arropados por esta ciudad que a mí me ha cogido y no le quiero decir a mi familia que son simpáticos agradables no como yo me ha cogido como si fuera la mía y es una manera de vivir extraordinaria y magnífica porque es una gran ciudad una de las 30 ciudades 40 ciudades de España más grandes y eso que es pequeñita recogida y estamos en fiestas no olviden venir en fiestas yo esta noche he dormido con dificultad pero es las ventajas y los inconvenientes que tiene vivir en el centro de una ciudad estábamos hablando con Ramón Álvarez una tradición familiar una vida profesional dedicada al golf y además como yo le decía antes de empezar es un hombre con ideas y con deseo de crear cosas y muy dispuesto a lo que ahora hablan los gurús de emprender y crear startup tú no es que crees startup sino que creas ideas de negocio novedosas buenas y dentro del mundo del golf cuéntame bueno con esta presentación tan buenísima que me hace Mariano eres amigo mío tío la verdad es que sí la verdad es que bueno en mi casa por otro lado me temen sabes porque todos los que cuando se tienen ideas eso puede ser un peligro a mí me pasa todos los que todos los que andamos permanentemente con la cabeza en ebullición yo creo que me viene precisamente a hablar de la tradición familiar de mi padre claro eso influye es una barbaridad me viene tradición familiar y bueno y como os digo en casa me temen porque muchas veces mi mujer nos tumbamos en la cama y me mira y me dice para para porque estás dándole estás maquinando la próxima aventura el próximo el próximo proyecto bueno yo como le digo a Mariano o sea aparte de golfers trabajo de forma regular en golf park y es un buen profesor eh yo he sido testigo de ello y además me vas a dar alguna clase porque últimamente tengo una mierda swing y me lo tengo que volver a colocar sabes que cuando quieras está pásate por allí estás más que invitado a a no no pero soy invitación yo te lo pago con no estropearte quedaré contento no sé si pagárselo o invitarte a comer una de las dos cosas que igualmente vamos a disfrutar igual te sale más barata la clase no es broma entonces bueno y allí igualmente o sea dentro de toda esta faceta como me describe Mariano pues tanto con golfers que el año que viene después de este run and golf que vamos a hacer el 23 de septiembre la idea es continuar eh continuar haciendo torneos y pasar de esos torneos a los circuitos es decir nosotros yo desde golfers y y los compañeros que que tengo allí en golfers eh lo que andamos buscando es intentar que las marcas que nos apoyan como colaboradores las que nos apoyan y cualquier otra bendita sea que quiera intentar la aventura del golf les intentamos explicar como de verdad pensamos que es el mejor marco posible para cualquier marca el montar el montar un circuito eh bien a nivel Madrid comunidad de Madrid nivel eh centro o a nivel nacional porque el público al que se llega eh la gente que se conoce dentro del mundo del golf pues para mí no cabe duda que es uno de los de los públicos mejores es el que yo conozco desde niño y entonces desde aquí ánimo lo he dicho a todas las marcas que quieran hacer un patrocinio deportivo diferente que que contacten con Mariano conmigo no no contigo directamente para para poder para poder pero sabes yo creo que a eso le falta y ahí me sale la vena de empresario con cierto éxito al fin y al cabo vendían 12 países y tenía 3 delegaciones fuera de España eh nos falta pensar a lo grande la crisis nos ha hecho más regionales y arrugarnos mucho estoy totalmente de acuerdo ¿por qué no un torneo no nacional sino europeo? ¿por qué no un torneo mundial? ¿por qué no? si, si ya lo sé señores estoy como una cabra pero ¿por qué no? o sea esta radio que empezó de la nada de cero tiene 50.000 oyentes en Inglaterra en Gran Bretaña mejor dicho 20.000 25.000 oyentes en Argentina 30.000 oyentes en Estados Unidos una cifra que no recuerdo en Alemania que también es gigantesca ¿por qué no? ustedes lo están oyendo y estoy seguro que estarían dispuestos a participar en el torneo de Alemania en el de Argentina si es costoso los vuelos pero todo se puede ajustar y se puede conseguir la mayoría de las veces suele ser por bueno muchísimas veces por falta de presupuesto o eso es lo que nos dicen o me dicen la mayoría de los empresarios de los CEOs a los que les presento depende de lo que quieres venderles claro y muchas veces luego te hablan de los periodos en los que hay que presentar los proyectos para conseguir los presupuestos y demás luego otras muchas veces ocurre que no saben bien lo que hacen yo les invito a todos mis torneos les digo venid veis como va un torneo que se hace a que público se llega que base de datos podéis conseguir pero a la gente le acaba costando a las empresas a los a los directivos que tienen ese poder de decisión el decir voy a coste cero vienes y ves lo que hacemos y ves si te puede que retorno va a tener eso porque la mayoría de las veces las preguntas o sea la primera pregunta es que retorno me va a mi a mi empresa yo tengo justificado una cuenta de resultados que retorno va a tener si yo pongo esta cantidad este presupuesto y la verdad es que muchas veces es difícilmente medible es decir sobre todo a muy corto plazo es muy difícil claro o sea por poner un ejemplo rápido cualquier marca de coche y no voy a nombrar ninguna que haga un circuito circuito pequeño no tiene por qué bueno a mi Mariano me dice claro nos arrugamos nos arrugamos porque siempre es el pequeño porque si le si le presentas los presupuestos de verdad que sin hacerte rico o sea para vivir de lo que cuesta pues las marcas enseguida enseguida se arrugan entonces tienes que ir muy despacito que luego a lo mejor un anuncio de televisión se han gastado diez veces más se han gastado cien veces más y tampoco qué repercusión tiene no sabemos cada vez menos claro luego es verdad que es muy difícilmente medible porque lo que les voy a explicar o sea una marca de coche sin nombrar ninguna que haga un circuito hace un circuito de seis ocho pruebas le cuesta lo que le cueste treinta cuarenta cincuenta mil euros diez pruebas vale cómo medimos el retorno de esos cuarenta mil yo voy a hacer una burrada y me vas a permitir y no tienes que pensar lo mismo que yo el corte inglés hace siete o ocho pruebas y la repercusión en luna ahí hay una revista con muy poca repercusión en internet que presume mucho con una persona que presume mucho de ello pero la realidad es que no tiene ninguna repercusión claro yo siempre digo por ejemplo que iba contando lo de los coches o de quién sabe si por hacer X marca el que ha ido a jugar se le mete la marca en la cabeza y de alguna manera cuando va a comprar un coche se enfoca en la dirección de ese coche tuvimos no aquí un programa sino un programa en Chile bueno la persona estaba en Chile es el expresidente de la Federación Chilena de Tenis y ex director general del PGA Latinoamérica perteneciente a la Webcom de Chile que lo han dejado dos años sin hacer por temas políticos que también el Golf tiene mucho de eso y me comentaba que habían hecho una intentona con una marca determinada de coches que es un crinic que disfrute aquí que pruebe los coches que tal habían calculado X personas y se les multiplicó por 25 y el chileno es muy difícil de convencerle algo mucho más difícil que el español iban a acabar a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde y acabaron a las 4 de la mañana vendieron un número de coches brutal es el único caso de inmediatez que encontraron en el Golf eso yo la experiencia que tengo en España no ocurre pero lo que digo yo a lo mejor claro me llega el director de la marca y me dice oye mira hemos conseguido una base de datos de 160 170 jugadores les hemos mandado el email la información y demás y no hemos tenido respuesta ninguna por lo tanto retorno cero ya y si dentro de 3 meses ese tío se ha comprado un Jaguar un Porsche yo tampoco te lo voy a decir claro hay que pensar que con que medio de ellos iba a decir uno con que medio se comprara un coche ya estaría más que pagado yo si que sigo pensando que en determinados a ti cuando te mandan un mail te dicen no he hecho esto y tal pues vaya pesadez pasas de ellos y además todos nos ocurre que nos ya entran 20 mails con publicidad y a ver pum 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 una salida yo abro por la mañana y tengo 550 520 pero no los veo claro pero quien dice tú has jugado ese torneo en el que te has sentido muy a gusto de cualquier marca y a lo mejor no necesitas comprarte un coche en ese mes o el siguiente o al año pero se te queda ahí esa marca se te queda esa esa claro o sea esa marca de garantía joder pues me han hecho un torneo tal y probablemente a la hora de la decisión final pues eso puede pesar o vas a ver el coche como mínimo hablo de coches como puedo hablar de reloj o de cualquier otra marca cualquier cosa se queda en la cabeza y está asociado al mundo del golf evidentemente luego luego también siempre yo hablo mucho con ya no tanto con las grandes marcas sino con con marcas más pequeñas en las que si necesitan un poco más esa publicidad ese desarrollo comercial sigo pensando que la herramienta y el marco golf es inmejorable porque aunque en un circuito que puedes acabar con una base de datos de 700 800 900 personas no más pero creo que es una base de datos de calidad una base de datos de potenciales y reales clientes así que eso es una de las desde aquí como decía apoyo y os 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 pido el reto de creer en el gol seguir creyendo en el patrocinio deportivo para empujar a todos los locos como nosotros a siguiente paso día 20 día 23 de septiembre la faixanera segovia un campo exquisito magnífico maravilloso en un entorno incomparable y rodeado de parajes magníficos donde van a correr si quieren andar si quieren si quieren y eso sí el que quiera va a jugar un campo muy muy bonito muy muy bueno donde van a poder disfrutar contigo de ese campo de golf y de un torneo maravilloso y magnífico tal cual nos vemos entonces el día 23 te espero por allí yo estaré seguro vente a jugar al golf al menos es decir que si hay que correr después no voy pero esa es otra historia ha sido un verdadero placer igualmente muchas gracias y muchas gracias a ti cuídate señoras señores volvemos la semana que viene y yo mañana cuídense chao 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 el frescor el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf ¿nos suena bien? consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de galicia junta de galicia volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos 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 claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio